¡Niña de Julio! ¡Niña de Julio! Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser de tus ansias reprimidas El salvaje pensamiento de tus noches La caricia que te cae en ese momento Y después un beso tibio y sin aliento La caricia que te cae en ese momento Y después un beso tibio y sin aliento Porque aún en sueños de este amor Te tengo que tener que ser un beso Y en tu tiempo ser recuerdo Ser silencio, venerable en orgullo de tu voz Ser presente, palpitante Diferente de otras formas del amor Renacer yo quisiera y ser la estrella Que se enciende en el paisaje de tus ojos Ser recuerdo de tus sueños y el honor Descubrir tus sentimientos, tu alma y todo Ser recuerdo de tus sueños y el honor Descubrir tus sentimientos, tu alma y todo Mi canción, donde los ansios se acercan Paso a paso, huellas del amor Y te añoran Transparente, insaciable, dulce y plena Demostrante que no existe y yo quisiera Transparente, insaciable, dulce y plena Demostrante que no existe y yo quisiera Porque aún en sueños de este amor Tratando, que la mujer es el venso Y en tu tiempo ser recuerdo Ser presente, venerable en orgullo de tu amor Ser presente, arpitante Diferente de otras formas del amor Ser presente, arpitante, diferente de otras formas del amor Gracias.